Creo que voy a recargar como si fuera Fortnite Y ahí es donde me la lía Otra vez Otra vez, me la lía ¿Cuántos quedan? Queda uno, ¿no? Abajo Creo que ya están Bueno Ya hemos hecho las doce Hemos despejado esa zona Y creo que hasta aquí, queridos Voy a guardar aquí por si retomamos Si queréis que retomemos Pero nos lo pasaremos sin tantas horas O sea, espacín Y ya estaría, ¿no? A la raña la dice A ver, ¿quién está? Está Misa, gracias Misa por aguantarme tanto rato Rulo, igual Todos los que os habéis pasado Todas esas Nuevos follow Nuevas Tal, welly, llegas En el momento que nos vamos Ay, es que no puedo más Llevo doce horas, ¿eh? Ahora ya os vais a jugar a Fortnite Yo ya no juego más hoy Ahora ya vais todos a Fortnite Yo ya no juego más Que estoy súper cansado Llego tarde Te lo puedes ver resubido, ¿eh? Nada, es un ratillo solo Es un ratillo de directo Fueron cinco Cinco, seis, diez Doce horas Tampoco fue tanto Así que Nada Es que ya no sé qué decir Ya me pesan los ojos Yo me apunto al Fortnite ¿Ves? Pues ahora rumlo Y Misa echáis un Fortnite ahí Yo antes Echaría, ¿eh? Otras cinco horas al Fortnite Pero es que tengo que hacer cosas en casa No Es mentira No echaría cinco Una o dos, sí Pero no Hoy ya no ¿Qué hace con churros Si lo ves entero? Pues lo he dicho Gracias a todos Por estar aquí Por acompañarme Por aguantarme Y... Volveremos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!